Solo me confundí por la topografía, y la geografía, y la coreografía, y... Primera regla en el vallo, no le pidan indicaciones a un cocodrino. ¿Qué, de verdad? Pero ellos sí pueden hacerlo. Ahora, mis parientes, yo les mostraremos el camino. Ah, sí. Hola, verga. Hola, Primo Randy. ¿Listo para algo de música, Sideco? Listo cuando lo estés, Primo Rey. Muy bien, Lulu. Hora de tocar, Lida. ¿Cuántas dulces, ah? Solo sigue el trasero brillante. Pero Enredados lo hizo mejor. Te vamos a llevar, te vamos a llevar, te vamos a llevar para allá. Te vamos a llevar, te vamos a llevar, ven que te vamos a llevar. Hoy concordimos el corazón de esta peli. Todos al patano, vamos a llevar, para allá vamos ya. Vino toda la familia. Ahí está Mimi, el primo burlón. Ay, abuela, ya se te apagó la luz. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y nos llegaremos, así sentir aquí. Ya por él, ya que hay por mí. ¡Y todos para ti! ¡Ya vamos todos! ¡Ya vamos todos! ¡Ya vamos allá! Me recuerdan un poco a unos personajes de los Simpsons. ¿Cómo se llama ese pendejo que es medio norteíno? A ver, ¿qué es el nombre? Vamos hacia el palio, todos al patano. Vamos hacia el palio, vamos allá. ¡Ok! ¡Vengan amigos, sigan avanzando y el camino iluminando y el señor! Y así llegaron a Kletos. ¡Amigos!